uy hoy es jueves y como algunos jueves nuevo vídeo chicos a ver este vídeo es un poco así improvisado porque lo acabo de poner en twitter son las 7 y 10 minutos y he preguntado por twitter que es que suba un vídeo ya las 8 y me han dicho sí pero no te va a dar tiempo oye yo lo voy a intentar esta luz va cambiando cada dos por tres yo flipo vale chicos el vídeo que yo os quiero hacer como veis está la casa un poco un desastre no lo puedo grabar en la habitación porque como ya sabéis aún estoy cambiándola comprando muebles y todo eso vale pero es que me ha llegado una caja eric eric tráeme la caja mi azafata eric mi compañero de piso está por ahí que va a traerme una caja atención chicos porque esta tarde estábamos aquí ensayando lo de la suite california y nos ha llegado de warner bros españa una caja muy grande y tengo que hacer un unboxing sí o sí porque vais a flipar chico venga pues empiezo yo qué bueno bueno esa pintura atención Se ve muy monero Se ha pasado y dice Ah, que vas a grabar Tiene la caja Que va a postar, yo estoy hecho un cuadro Venga va, atención a la caja La calle que no la vean Una caja de Warner Bros. España Y vamos a abrirla, Eric Deja de mirar tu espejo Venga, vamos Es el escenario Y Dalí también sale Oye, bonita, más la luz, aquella luz es un poco too much Yo de ti la quitaba un poco Hola, ¿por qué se ha puesto el Apple TV solo? Escúchame, que el Apple TV se ha puesto solo Ah, ojo de pez Te hace la cabeza de Flounder ¡Qué emoción, chicos! Por si no lo sabíais Hoy es jueves y mañana viernes Se estrena la película de Animales fantásticos y dónde encontrarlos Harry Potter 2 Es que me han hecho De cuero, eh Que sí, que sí, es una réplica exacta No sé si lo sabéis El protagonista de esta historia se llama New Y es un chico Que es estudiante de Hogwarts De Hufflepuff Pero 50 años aproximadamente Antes de la historia de Harry Potter ¿Vale? Entonces Vamos atrás en la historia Y él siempre lleva un maletín Así ¡Hola! Es que es súper real, eh Es que es muy real Es de la bruja novata ¿Sabes la bruja de la bruja novata? O sea Es de cuero Y lloro, vamos Y dentro tiene animales fantásticos Y no sabemos Qué es lo que hay dentro ¡Ay, qué emoción! Cada vez que hagas un regalo Que se quita y todo Eh, ojalá Aquí falta lo de ¡Sí que está! No, mira, mira Ah Tengo que decir que la película esta La he visto Que se estrena mañana Se estrena mañana Y yo ya la vi en martes En primicia Y es una pasada Y él, protagonista Tiene aquí una cosa No sé si lo veis Que aquí pone Muggle En plan Tiene como un clip Que le das Y de repente Es como que lo abres Y lo que se abre aquí Es como calcetines Y cosas normales Que hay en una maleta Y es para que los Muggles No vean los animales fantásticos Entonces No sabemos Qué es lo que nos depara dentro Pero vamos a abrirlo Tengo que decir Que la película es una pasada, chicos Yo soy muy fan La voy a volver a ver Segurísimo Porque la vi en inglés Y bueno Yo vi mañana el estreno ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién? Con amigas Y nada, eso Que está muy guay Tienes que ir a verla Porque es una pasada Yo al principio Me quedo un poco rayado Porque no estás acostumbrado A ver una película Donde los protagonistas No sean los tres niños Que estamos acostumbrados Pero a medida que va pasando La película Es muy guay Y cuando acaba Es una pasada El cine entero aplaudió Y es como Buah Acaba perfecto Para las siguientes películas Para que hayan más Hayan más Pero bueno Muy guay Vamos a abrirlo Ojalá ¡Ahhh! Esto también sirve para una caja gitana Pato con las palmas ¡Mira! La llave está aquí pegada No es broma ¡Hala! Si lo hacemos tan torpes Ya no podemos abrir esto Es muy fuerte Pero es muy patético Soy Alberto De la caja de lo de Warner Se me ha mandado una caja Pero es que no sabemos cómo se abre Apunta 619 Gracias Esto es fácil Tío Si es que seguro que tiene un truco de mierda Luis Pues a ver si tú sabes cómo se abre O no tienes ni idea ¡Dios! Hice mucha suerte Caja sorpresa Ajá No tiene más que me interesa ¿Cómo lo hace? Vamos a ver ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Cómo lo hace? ¿Me he sentido como él? ¡Ahhh! ¡Se lo he elegido! ¿Cómo lo has hecho? Porque lo hace así Claro Cuidado a ver Quien tenga una caja de estas En un futuro Una maleta No es girar esto Como estábamos haciendo Es moverlo Para un lado Y ya está ¡Ah! Porque tiene ¡Qué emoción! Eh, se está poniendo Cosas, chungas en la tele Bueno ¡Ahhh! ¡Lo que yo he querido! ¡Qué fuerte! Está el bicho, está el bicho Está el tronquito El arbolito ¡Qué emoción! Es muy fuerte Esto es Un animalito Que tiene el protagonista Y me hace muchísima ilusión Que le... ¡Ay! Se mueve todo Que lo tiene aquí Es muy adorable O sea, tú le ves aquí Y dices Bueno Pero cuando le vayáis en la película Os va a encantar Es muy guay Mirad ¡Ay! Con los ojitos Y todo Mirad Lo puedes controlar tú Mira que está pensando Ojalá esté el muñequito Es un poco en shock De cómo le has abierto a un ojo ¿Cómo que no hemos podido nosotros Hacer con el click-click este? Porque he sentido la magia ¡Ah, amigo! Otra cosa ¡Oh! Lalo que acabo de ver Lo que acabo de ver Que un panda No, dejas el puff Es preciosa el tacto que tiene Se nota que es buenísima Se nota que es súper chula O sea Me encanta Y encima viene con esto Con el cuero este Que pone animales fantásticos ¡Me muero! La varita del... Warner Os amo Encima es como la varita suya Que es tal cual Que tiene como el hueco este por dentro Que es como... ¿Hola? Es una varita hueca Son réplicas exactas de la película Eh... Gracias ¡Guau! Una camiseta De quiero ser un... Pero no es que quiera ser Es que lo soy He abierto la caza Yo soy Yo... Ah, claro ¡Ay! ¡Qué emoción, chicos! Pero que sois muy frikis Sabréis lo emocionado que estoy Eh... ¡Hola! ¡Anda! La banda sonora ¡Qué chulo! Es la nueva La banda sonora ya... Por favor, música ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Guau! Con el librito Y el disco ¡Qué envidia! ¡Cuántos regalos! Y para acabar esto Que tienes que ser una taza Una taza más ¡Guau! ¡Un plato! ¡No! ¡Es el huevo, chaval! Mirad Te he guardado la chave ¡Guau! Con animales fantásticos ¿Y es un huevo? ¡Guau! ¡De verdad! Cógeme el huevo Te lo cojo ahora mismo Parece que un perro ¡Uf! El pelo se me sale Y viene con dos llavecitas Que son las que no saben la maleta Atención, ya verás Pruébalo ahora mismo Vamos, que es la decoración ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Se ha abierto ¡Ja, ja! ¡Qué grito! Unboxing acabado Estoy flipando Estoy súper contento No puedo estar más contento Así que muchísimas gracias Warner Que voy a poner esto donde sea En mi habitación nueva Para decorar El muñequito este por ahí puesto Y todo esto ¡Qué huevo! Me queréis hacer regalos a mí también Me lo podéis hacer Así que nada Nos despedimos Seguidnos por nuestras redes sociales Seguid a mi compañera de Pisa Espero que os guste muchísimo la película A ver si nos vemos por el cine Porque yo voy a repetir a verla Y ya me contaréis en este vídeo Que os ha parecido, ¿vale? ¡Uy!